Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answered a no man I still go, go Bellezas lindas, gracias por estar en su canal Outfits, espero que este video sea de tu agrado y te quedes hasta el final Y si eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión y está buscando como inspirarse para armar sus looks, te doy la bienvenida Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, moda, como combinar y armar tus looks y varias ideas más Te invito a que formes parte de esta gran familia, en la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte Y si aprietas la campanita vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video Para este día mis chicas vamos a gozar de una gran selección de outfits en donde vamos a ver looks de moda colombiana Para todas mis bellezas que les gusta lucir espectacular, estas ideas te van a encantar Estas lindas ideas de looks que vamos a disfrutar van desde pantalones jeans que son de los más vistos alrededor del mundo Por sus diseños en donde nos hacen una figura espectacular a toda mujer También encontramos algunos looks muy lindos en donde utilizar un pantalón palapso Que es uno de los que se ven hermosos en la moda colombiana También encontraremos unos jumpsuit con el mismo corte estilo palapso Los cuales nos ayudarán a lucir una figura hermosa Puedes ver varias ideas de looks con estos palazos en el video También las blusas forman parte muy importante en la moda colombiana Podemos ver algunos diseños muy lindos en donde nos ayudarán a lucir nuestros looks Si te gustan estos looks, no olvides regalarme tu like Y si compartes el video en tus redes sociales y con tus amigas, me apoyarás bastante ¡Suscríbete al canal!